Muy buen día a todos los amigos de Tonautas que el día de hoy nos escuchan y nos ven donde quiera que están, pero nos están viendo y nos están escuchando. El día de hoy, una vez más, tenemos aquí en nuestros estudios al licenciado Gustavo de Hoyos, Walter, al cual le doy la bienvenida. Gustavo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Raúl? Muy buenos días. Qué gusto tener la oportunidad de saludarte, saludar a toda la audiencia y encantado de tener la oportunidad de charlar. Muchas gracias, Gustavo. Igualmente. Oye, pues, a ver, platícanos cuáles fueron las principales razones o argumentos que acreditaron tu decisión para, pues, bajarte de la contienda en Frente Amplio por México. Bueno, yo manifesté el 13 de marzo mi interés de buscar la postulación a la presidencia por el conjunto de partidos en oposición. Cuando el PAN, el PRI y el PRD anunciaron el mecanismo que utilizarían para definir al que se ha llamado coordinador nacional de la construcción del Frente Amplio que eventualmente llegaría a ser candidato presidencial, yo advertí que algunos de los criterios de acción afirmativa que se habían discutido en este mecanismo no habían sido incluidos. ¿A qué me refiero? Que para que un ciudadano... Perdón, Gustavo, perdón. ¿Podrías subir tu micrófono un poco más el volumen? Porque te oigo un poco lejos. Sí. A ver, ahora sí continúa. Sí, muchas gracias. Decía que cuando se dio a conocer este mecanismo, advertí yo que no se incluyeron los mecanismos de acción afirmativa que permitirían que ciudadanos sin instancia partidaria y que no forman parte de la clase política pudieran competir en condiciones de igualdad con políticos tradicionales. ¿A qué me refiero? Un político tradicional, dada su larga exposición mediática, evidentemente tiene un mayor nivel de reconocimiento público que el que tiene un activista, independientemente de que el activista probablemente tenga un gran reconocimiento en las causas que ha estado trabajando a nivel local o nacional. Por otro lado, se estableció un mecanismo donde al principio se exige un número de adicciones digitales, en este caso 150.000 fue el número final que se acordó, que para conseguirlas igual, sin una estructura partidaria, sin una más recursos importantes, se vuelve algo sumamente disuasivo para la participación de una persona, como en mi caso, que no tiene una estructura cuasi partidaria o partidaria establecida. De tal manera que evaluando estas circunstancias, sobre todo lo que tiene que ver con el filtro, la exclusa que se señaló para medir el reconocimiento prácticamente al inicio del proceso, restringiéndolas solamente a tres perfiles, sin hacer ninguna diferenciación entre funcionarios partidarios y gente de la sociedad civil, yo consideré que no había una posibilidad razonable de obtener el triunfo y en ese sentido me pareció que lo más responsable, sin cuestionar el proceso, pero sí señalando, no tanto por mi caso, sino por lo que sigue, para otras posibilidades de individuos que quieren participar en elecciones locales, de gobernadores, de senadores, de diputados, de alcaldes. Es importante marcar ese tema. Lo que he dicho, Raúl, es que una vez que decido no participar, voy a concentrar mi esfuerzo hacia el interior de los partidos, aunque no soy miembro ninguno, pues tengo capacidad de ser escuchado para que los mecanismos que se definan hacia fin de año, donde estarán en juego las candidaturas a muchas posiciones relevantes desde el Senado, Cámara de Diputados, federal y locales, gobernaturas, alcaldías, regidurías, sindicaturas, este elemento que estuvo ausente y que en mi caso determinó que no participara, sí se toma en cuenta en el resto de las elecciones. Yo, por lo que voy, es para que más personas de la sociedad civil que no han estado formados en la fila partidaria, pero que tienen gran reconocimiento en sus comunidades, el rector destacado, el comunicador, el abogado, el médico, el maestro universitario, el artista, encuentren un vehículo de participación y que la oposición entienda de esta manera, que aunque haya un acuerdo partidario de tres o de cuatro partidos, si no hay vehículos para que entre sangre nueva a las candidaturas, va a ser muy difícil que se tenga un éxito electoral. Aquí me surge una pregunta inmediatamente. Entonces, ¿esto quiere decir que estas reglas, y es la pregunta directa, Gustavo, las impusieron los partidos políticos y no lo negociaron con ustedes, con las organizaciones de la sociedad? A ver, bueno, debo decir primero, con toda honestidad, que a partir del 13 de marzo, que yo anuncié mi pretensión de ser candidato, creí que lo más responsable era retirarme de las mesas de negociación. Tú sabes, Raúl, yo desde 2020 estuve trabajando en la construcción de las coaliciones, así lo hice en distintos momentos, desde su etapa embrionaria y justamente hasta marzo, cuando tomé la decisión de aspirar como candidato, presenté licencia a todos los consejos y a todas las mesas de negociación, porque evidentemente no se podía ser juez y parte. Entonces, el tramo final de la negociación no me tocó ser protagonista, me tocó estar un poco presionando desde fuera como lo hacía cualquier otro aspirante, buscando reglas adecuadas. Entonces, no puedo ser tan preciso en el tramo que ocurrió después del 13 de marzo, por la razón que acabo de señalar. Pero sí decirte que antes de que yo tomara esa decisión, cuando estaba en el núcleo decisorio de la coalición, de los procesos, un elemento que se discutió ampliamente es la necesidad de que en los procesos, lo digo en plural, el de la presidencia y todos los que siguen, se establecían este tipo de medidas, yo les llamo de acción afirmativa, porque esa es la definición de una acción afirmativa, es crear mecanismos especiales para que grupos determinados puedan acceder más rápidamente a posiciones. A ver, la acción afirmativa por excelencia que se ha hecho en este país es en materia de género, por eso hoy tenemos una Cámara de Diputados y Senadores que es 50% hombres y 50% mujeres. Si no se hubiera creado unas medidas de acción afirmativa, seguramente la evolución de la participación de la mujer hubiera sido mucho, muy lenta. A ver, se han creado acciones afirmativas para candidaturas en el Congreso, a nivel de legislación oficial, para minorías étnicas, minorías de la diversidad sexual, afromexicana, etc. Mi punto, lo que yo he estado defendiendo desde hace varios meses, que no logré que se retomara en este mecanismo, es que los partidos son una minoría y la sociedad civil es una mayoría, y que entonces los mecanismos de acceso a las candidaturas tienen que reconocer esta realidad y establecer medidas de acción afirmativa para que los ciudadanos que no participamos en los partidos, que no hemos sido jefe de sección y secretario de acción electoral y secretario de esto y el otro, no somos formados en las asambleas, tengamos un vehículo de acceso y mi punto es que si no se promueve de esa manera, lo que va a ocurrir es, primero, debilitar a los partidos en la oposición, pero segundo, inducir que más ciudadanos vayan a las candidaturas independientes. Yo creo que, aunque es un vehículo regulado en la ley, que bueno que así sea, no debiera ser la constante, que un ciudadano tenga que ir a una candidatura independiente por no encontrar espacio en los partidos políticos. Y también lo que soy un convencido, porque he recorrido el país los últimos siete años, hablando ante grupos empresariales, universitarios, es que hay un gran talento de gente en la sociedad civil con liderazgos que se han construido desde local hasta nacional, con gran reputación, pero que el día que quieren acceder hacia la vida pública no encuentran el caminito, no encuentran espacios, es más, se topan y dicen vete a pegar calcamonías tres años en las defensas de los carros y luego te esperamos acá a regreso. Esto es disuasivo de la participación ciudadana. Entonces, resumo diciendo, rumbo a las desinfiniciones del frente opositor a favor de tres o cuatro partidos a finales del año, porque en febrero se tienen que inscribir las candidaturas, sí o sí es fundamental que se establezcan medidas de acción afirmativa si queremos que hay una participación ciudadana relevante, determinante, que pueda fortalecer la propuesta opositora. Bueno, para que la audiencia lo entienda, déjame interpretarlo y te regreso la pregunta. Esto quiere decir que antes del registro de cada uno de los aspirantes a ser responsable, que ese es otro término rarísimo, tenía que haber habido estos pasos que tú señalas previamente, es decir, con el objeto de que quien aspiraba a competir o contender en este evento y en el caso ciudadano es mucho más importante porque no tenía esa, vamos a llamarle esa armadura con los partidos políticos para poder recolectar las firmas. ¿Es correcto? Sí, yo lo que señalaba, Raúl, que era muy importante dos cosas. Primero, establecer, déjame decirlo en términos de una carrera, carriles distintos para los aspirantes de origen partidario de la clase política y un carril más pequeño, pero carril franco para expresiones de la sociedad civil. Esto no estableció, no se acordó así, sino que es una carrera general donde se forma lo mismo un político que ha estado tres veces o cuatro veces de legislador y presidente de un partido y cargos en el gobierno desde hace 50 años. Y lo digo, no es un pecado, es una realidad. Sí, o sea, tienen mayor presencia en la opinión y en la ciudadanía, es entendible, ¿verdad? Lo digo yo de una manera despectiva. A ver, imposible no reconocer, por ejemplo, a Beatriz Paredes, ¿verdad? Que ha sido dos veces senadora, cuatro veces diputada, presidenta de un partido, dos veces embajadora. Pues es un gran talento de la política, claro, que está ahí. Difícil que pueda competir en reconocimiento de nombre de un ciudadano que tenga 10 o 12 años en una causa del activismo ambiental o bien de la seguridad pública en contra de la corrupción, en el medio empresarial. Lo que yo planteaba es que sin quitar valor a trayectorias políticas como la de Beatriz, como la de Santiago Krill y otras, hay que reconocer que si queremos inducir que más ciudadanos sin esas características participen, le den novedad, frescura, tenemos que poner reglas distintas para acceder a los tramos finales del proceso. ¿Cómo quedó planteado el proceso, Raúl? Primero, 150 mil firmas, un escollo difícil de salvar sin una estructura y sin muchos recursos. Ponle que lo logres, pero inmediatamente después de un foro, un único foro donde están todos los participantes, no habrá oportunidad de debate, va a ser más que nada exposición por el número de participantes. Inmediatamente se mide el reconocimiento de nombre. Entonces, una persona con mis características o la de otras personas que pueden estar interesadas, un rector de universidad, un activista de otro género, para no particularizarlo en persona, es imposible que en 30 días de que levanta la mano pueda, déjame decirlo así, rebasar a 50 años de trayectorias políticas y se pueda posicionar en los tres primeros lugares. Yo lo que señalaba es que tendría que haber un carril por separado para que la criba permitiera llegar al final a uno o dos activistas de origen extrapartidario y que en este proceso de maduración de aquí a septiembre la gente pueda contrastar las virtudes de los perfiles políticos que ciertamente los tienen. Yo no soy denostativo de personas como Santiago, como Xochitl, como Beatriz Paredes, como Enrique Lamadrid, pero justamente mi planteamiento es que tiene que haber carriles por separados para que puedan competir en la parte final y entonces si la ciudadanía elija entre un perfil partidario, que puede ser que sea la decisión legítima, ¿verdad? O un perfil más novedoso, disruptivo, que a lo mejor no conocía, pero que le encuentra ciertas características interesantes para una elección. Ese es mi tema de fondo y por eso he dicho con toda claridad que mi decisión de no participar, más que ser, digamos, una crítica con un irreductible, lo que estoy planteando es que tiene que servir esta experiencia para que en las candidaturas hacia fin de año sí hay estos vehículos. A mí lo que me interesa y por lo que estoy trabajando, Raúl, lo digo muy concreto, yo quiero que de las ocho o nueve gubernaturas que va a haber en juego hay espacio para que tres o cuatro ciudadanos puedan participar en algunas de ellas como candidatos. A mí sí me interesa que de las treinta y dos fórmulas al Senado, sesenta y cuatro candidatos y candidatas propietarias, pues hay un treinta, cuarenta por ciento que sean personas que no estén repitiendo la clase política. Y claro que me interesa que las trescientas candidaturas a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, cien o ciento veinte o ciento treinta sean ciudadanos que por primera vez participan. Si no se establecen medidas de acción afirmativa y mandan a una persona como yo o alguien equivalente a una convención partidaria en Tecate o en Senado o en Monterrey o en Apodaca a competir con un político de cuarenta años, pues están mandándolos prácticamente al matadero. Entonces, a ver, la pregunta de fondo, más allá de las cuestiones, digamos, muy tácticas, muy de detalles, queremos realmente renovar a la oposición con sangre que venga a la sociedad civil y queremos que existan para estos liderazgos empresariales, comunitarios, del sector educativo, de las luchas, de las madres buscadoras, de los ambientalistas, queremos que realmente tengan vehículos de participación, hay que cambiar las reglas. De otra manera, no va a haber posibilidad. ¿Y qué vamos a ver? Eso que nos hemos dolido y que fue el gran error que fuimos parte de muchos, incluido yo, que en las candidaturas habrá coalición de tres o de cuatro, pero veremos un noventa y cinco por ciento de los mismos nombres repartidos aquí dentro del PAN, aquí dentro del PRI, aquí dentro del PRD, pero sin sangre nueva. Y lo digo con gran claridad, yo he aprendido mucho que hay políticos profesionales de gran valía, los necesitamos, pero tenemos que lograr este binomio entre esa experiencia, ese peligrí, esa dueñez generosa de algunos políticos que han dado mucho por el país, con espacios de participación para ciudadanos que le quiten el aire a la sociedad civil y que digan, oye, pues qué bien que ese rector al que admiro tanto, que ha hecho un gran trabajo, está ahí, o qué bueno que ese señor que es un promotor cultural y que se echó a cuestas la realización de un museo y lo logró en mi ciudad, ahora es candidato a alcalde. Esa es la lucha en la que estoy ahora inmerso. Qué interesante. Es un concepto que la verdad, debo de confesarte, yo no lo había palpado con el detalle que tú lo acabas de describir. Ahora, yo te preguntaría, hay posibilidad de de pulir, por llamarle de alguna forma, no cambiar, sino pulir las reglas que ya están establecidas con el ánimo de abrir o de abrir ese espacio para que entre aire fresco, como tú bien lo dices, por parte de la ciudadanía, a la Cámara de Senadores, a la Cámara de Diputados, o a las mismas gubernaturas que van a cambiar el próximo año? ¿O tú crees que esto ya está cerrado? No, sí hay espacio y por eso es que me estoy dedicando a ello. Quiero que mi caso es un buen caso laboratorio. Lo digo con cuidado. A ver, tú conoces mi trayectoria y yo tengo 30 años en las luchas de la sociedad civil, los últimos 10 con mucha visibilidad a nivel nacional. Me tocó construir esta coalición con sus aciertos, sus errores y yo mismo he sido, no lo digo con miseración, sino con realismo víctima de estas circunstancias. Entonces, lo que estoy tratando es que a partir de esta realidad, la mía que refleja, la de muchos activistas, esto se pueda pulir y mejorar para las candidaturas que se van a definir a ese fin de año. Claro que si hay espacio. Mira, a ver, también debo decir, Raúl, que logramos mucho. A ver, logramos mucho. Hace apenas tres o cuatro meses, si tú y yo hubiéramos tenido esta conversación, hubiera sido inimaginable que la candidatura presidencial fuera a definirse en base a un sistema mixto de encuestas y votación de un padrón restringido, pero padrón a final de cuentas. A ver, el brinco, Raúl, es un salto cuántico. Yo lo reconozco con toda claridad. Le reconozco a los presidentes de los tres partidos del PAN, del PRI y del PRD, especialmente el PAN, que es el que ha tenido que ceder más la amplitud de miras para dar ese paso, pero ciertamente es insuficiente. Entonces, tan creo que sí se puede que veo hacia atrás y digo, chima, nos logramos en tres o cuatro meses lo que parecía imposible. No nos dio la vida para llegar hasta la evolución extrema en la candidatura presidencial. Bueno, hay que dar el siguiente estirón y de aquí a diciembre me parece que sí hay condiciones para conseguirlo. Fíjate, ahorita estaba haciendo memoria, Tere, mi esposa, y tu servidor, te entrevistamos hace tres meses. Correcto, así es. A lo mejor un poquito más, tres, cuatro meses por ahí. Y yo recuerdo que en esta conversación que giró mucho alrededor del por qué tú querías postularte como ciudadano. Lo recuerdo claramente, pero también en esa ocasión manifestamos a pregunta nuestra tus dudas de que pudiera concretarse esta coalición. ¿Verdad? O sea, había todavía muchas dudas al respecto y a final de cuentas esto empezó a evolucionar a tal velocidad que pues no nos esperábamos el resultado final. Definitivamente, al menos por parte de la audiencia y tu servidor, veíamos muy lejanos la creación de este frente amplio por México. Ya está. Ahora, falta arreglar, pulir todos estos detalles que tú has compartido con nosotros y te vuelvo a insistir. ¿Tú lo vas a, ya presentaste algún documento, alguna propuesta o sigue todavía en el aire? No, todavía no porque en eso, a partir de que anuncié apenas el domingo antepasado mi decisión de no registrarme, estoy bien consciente de que en esta semana y las tres, cuatro que siguen va a estar y concentrar la atención en el desahogo que es una gran complejidad del proceso de selección de quien será eventualmente candidato a la presidencia. A ver, tengo la oportunidad de dialogar, si no de manera diaria, así cada semana con los presidentes de los partidos, tengo afortunadamente una gran interlocución de antes y de ahora y saben que esa es mi pelea y abiertamente la doble y en cualquier foro, en mis columnas periodísticas, en mis redes sociales, en las conferencias que doy por todo el país cada semana, ahora sí que estoy como cuchillito de palo sobre este tema, no es una batalla de la que me avergüence, todo lo contrario. Entonces, estoy construyendo, Raúl, una ruta para que este planteamiento pueda tomar la mayor tracción, muy probablemente haya un periodo de sensibilización, no lo he definido con claridad, pero muy probablemente hacia el mes de agosto o tal vez septiembre, es algo que todavía estoy valorando, hay una presentación ya muy fuerte de este planteamiento, sobre todo para que tenga que ser también un compromiso del frente en un segundo momento que será cuando ya tenga un coordinador de la construcción, imagínate que le pongamos como tarea a quien sea el coordinador o coordinadora futuro, candidato o candidata, esto como un irreductible de la sociedad, tienes que tú empujar en la construcción de este vehículo, entonces creo que un poquito se van a ir alineando las cosas, ¿qué estoy haciendo? Aparte de dar testimonio en todo el país de este tema, ando de alborotador de almas, ando en reuniones por todo el país animando a líderes de la sociedad civil, a empresarios, a rectores, activistas, para que den un paso adelante y les he dicho con claridad, oigan, si ustedes piensan que van a levantar la mano en noviembre y por su trabajo les van a venir aquí a poner el trono, eso nunca va a pasar, entonces digo, las reglitas nos va a faltar un tiempito, pero empiécese a mover, hagan mucho ruido, participen, muévanle las redes sociales, realicen eventos para que estén listos, yo voy a dar la pelea para que las reglas estén bien planteadas, pero ahorita lo que más ando es de alborotador de almas para que se animen por todo el país, porque fíjate, algo que está muy interesante es que hay un gran talento en la sociedad civil, un gran liderazgo, hay personas que con las uñas literalmente han construido una reputación increíble en sus ciudades, en las más diferentes causas, es increíble, personas que se ganan el reconocimiento porque han estado poniendo estaciones de monitoreo de la calidad del aire en Mexicali, ¿verdad? Y que ahora para la gente es un referente para si sale o no sale a hacer ejercicio, para si le pone una gota a los hijos o no en la nariz de la mañana, un tema sería para ti y para mí tan básico como alguien que se responsabilice de informarnos de la calidad del aire o personas que están encargadas de generar plataformas para que las problemáticas del tráfico, de los baches, de los semáforos que no sirven puedan llegar a las autoridades, pero resulta que hay 100 mil personas que todos los días escogen este vehículo ciudadano para comunicarse con la autoridad y luego llega a los medios de comunicación y personas que están en temas tan importantes como la defensa de los derechos de las mujeres que han sido violentadas, personas trabajando bien fuerte en contra de la opacidad en gobiernos estatales, combatiendo la corrupción, presentando denuncias, lo que te quiero decir es que hay liderazgos en 360 grados de todos los ámbitos de la vida pública y en muchos de ellos, no en todos, porque hay gente que tiene la vocación de mantenerse como yo lo hice por muchos años 100% en el actismo cívico, que no quiere pasar el rubicón hacia lo público, yo mismo me resistí por 20 años a hacerlo, dejé pasar el ofrecimiento de ser gobernador y diputado, pero hay algunos que ya les llegó el llamado y mi tarea es lograr que ahora esas personas que son una gran riqueza para la oposición no vean frustradas estas ansias, peor aún que no van a transitar a Morena, porque a veces si no encuentran espacio y allá les hacen les abren la puerta pues terminan en la banqueta de enfrente, porque están buscando un canal, no es acomodaticio, sino un canal para poder llevar a mayor puerto sus tareas de gestión, hay gente que se dio cuenta mira, ya para cambiar este tema en contra de las mujeres no me alcanza con el 8 de marzo salía a manifestarme necesito irme a una cámara para cambiar una legislación, o sea, hay gente que está en esas lógicas y tenemos que tener la sensibilidad para abrir esos espacios de participación. Claro, Gustavo, antes de irnos ¿podrías compartirle a la audiencia si después de que tú plantees todo esto, estos detalles, este mejoramiento para el proceso ¿te lanzarías, buscarías alguna senaduría, una diputación? Fíjate que en el minuto siguiente de que publiqué en redes sociales el pasado no es domingo el otro mi decisión de no ir por la candidatura presidencial inmediatamente hubo planteamientos en ese sentido. Te digo con toda claridad Raúl que lo estoy valorando. A ver, yo quería ser candidato presidencial, siempre dije que no tenía plan B, que no estaba haciendo esto para lo que haría en lo otro. Considero que desde el Senado se pueden hacer muchas cosas, lo voy a valorar, así te lo digo con toda claridad, lo voy a valorar, estoy muy agradecido porque muchas personas por todos lados me dicen oiga, es que hace falta que un líder empresarial esté ahí y de las peleas, no esté en mis sueños, pero tampoco en mis pesadillas. Entonces, lo que te puedo decir es, lo que sí está en mis sueños es que haya vehículos para que participen ciudadanos como yo, luego uno no sabe si quiere ser director técnico o centro lantero, ¿no? Yo pienso que hay que uno definirse, claro que meter los goles de cabecita y la chilena es donde la gradería más aplaude, pero a veces también se ocupa quien planee las jugadas. Yo tengo que decir los próximos meses, lo digo así en términos futboleros, si donde más puedo aportar es como director técnico en la banca, en la estrategia o si debo de irme ahí a la portería a tratar de meter el siguiente gol, ¿no? Ahí es mi dilema, lo que sí te puedo decir es que mi ánimo por participar en los temas públicos está ahí, soy un ciudadano muy comprometido con nuestro país, gracias a Dios tengo personas que confían en mí ahora sí que a lo largo y a lo ancho desde Mérida a Tijuana como decía el anuncio de Rayovac y bueno, pues muy animado porque el país está cambiando, la oposición se está volviendo más competitiva, yo estoy convencido de que vamos a tener alternancia en 2024 y hay que pensar dónde nuestros pocos o muchos talentos pueden aportarle más a este cambio del país. Pues te agradezco mucho Gustavo, esta entrevista porque ha sido reveladora de plano, creo que nos abre un abanico de no solamente de análisis sino de perfeccionamiento de este proceso de la sociedad civil con los partidos políticos que como todo en la vida todo es perfeccionable, todo, todo, ¿verdad? y hay que seguir adelante definitivamente y mientras tú valoras este tema yo te pediría que cuando tomes la decisión nos lo hagas saber para poder difundirlo, ¿te parece? Muchas gracias Raúl, aprecio mucho la oportunidad de dialogar, gracias por la generosidad porque apenas hace tres, cuatro meses que lo hicimos y sobre todo dejarle a la audiencia un mensaje de que sí podemos construir un México ganador, cada quien sabe qué trincha le corresponde pero dejarles mi absoluta convicción de que depende de nosotros de cada uno de nosotros de lo que construyamos en nuestro metro cuadrado que en su conjunto nos define una comunidad y luego un país el que tengamos un México ganador así es que mucho ánimo muy echados para adelante que seguramente vamos a vivir una gran alternancia en 2024 Muchas gracias y pues no nos despedimos más bien yo diría seguimos en contacto ¿verdad? saludos y gracias Raúl Al contrario muchas gracias Gustavo que tengas un buen día Igualmente saludos Mi querida audiencia seguimos en contacto también